hola qué tal estamos acá jugando con araxi vamos a jugar le voy a enseñar lo que era los juegos verdaderos los juegos que yo jugaba cuando era chiquitito yo jugaba con mi hermano el bomberman porque ya no conoció ni siquiera lo que era el family ni el sega nada ella arrancó con la playstation viste con esas cosas así que bueno esto me delata que soy un poco más grande que ella así que bueno si querés saludar a la cámara salud a la audiencia le voy a enseñar lo que jugábamos con mi hermano que jugábamos al bomberman 5 que se juega de a dos o de a tres o de a cuatro lástima que en el teclado no entramos eso quiere decir que soy un viejo así que bueno elegimos single single match vamos a jugar de dos jugadores y tres jugadores con la máquina y bueno yo voy a elegir al player 1 voy a ser yo voy a elegir a bomberman vos sos el player 2 podés elegir al personaje que vos quieras bueno eso era un perrito elegido al furby y ahora vamos a elegir a nuestros contrincantes al robot a quien más al gordo y una araña vamos a elegir el nivel de dificultad que vamos a poner bueno vamos a poner no vamos a poner normal normal que sea un poco más complicado bueno son en fácil para hacer la primera vez y vamos a poner en tres victorias vamos a elegir el primer mundo para que sea más sencillo y vamos con esta batalla que consiste en eliminar a los demás contrincantes y dejar de escupir estoy escupiendo mucho y arrancamos tenés que moverte con las teclas y con esto ponés la bomba yo me morí también bueno cuando morimos ves que aparecemos en el costado con una nave y podemos tirar bombas y tratar de eliminar a los enemigos que están todavía en la contienda si lo legramos pegar con nuestra propia bomba a la que le tiramos y mueren volvemos de vuelta a la vida tenemos que tratar de matar a nuestros contrincantes ves que el gordo no está poniendo bombas por todos lados para tratar de matarme y lo trope morí gordo morí 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 yo también quien ganó ganaste y bueno ganaste la primer copa el que sobrevive a ganaste dos el que sobrevive a todas las contiendas y los demás mueren bueno ganas y ganas y ganaste la primer fase si ganas tres copas ganas la partida yo tengo que entrar en el furby y no puedo ver otra cosa no vos mira tu furby nada más yo miro lo que es mi parte y ahí puse más bombas y voy contra el bigotudo el bigotudo me pone una bomba para tratar de matarme pero no me lo voy a dejar ahora vas a ver bigotudo como te voy a destruir tomá chabón y que hago con el cangurón no puedo mirar que estas haciendo el cangurón ese por ejemplo pone más bombas y te permite tenes como una vida extra pero como si te pegan la bomba te va a salvar porque tenes una vida extra con el cangurito ese y fijate que tenes un botón arriba que no se que numero es creo que es el 4 con el 4 pones la bomba extra o el especial que haga tu canguro yo me sigo salvando de Pepe vieron que no hay que decir malas palabras digo Pepe y mira tengo un canguro que salta como loco esta es la especialidad del canguro que tengo yo salta huerto no te matan dale no no moriste tenes una vida mas ah tengo una vida si tenes que correrte de los costados porque el mundo se empieza a achicar ves a donde ahora quedé yo contra el bigotudo nooo ahora vas a ver bigotudo asi que mataste a mi mujer ahora veras me las pagarás me las pagarás bigotudo nooo 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 yo no la propia mujer infeliz no pude vengar la muerte el bigotudo me derrotado jamás podra vengar mi muerte ahora voy por la siguiente misión ah me falta una mas claro a tres copas bien me tengo fe me tengo fe tenes fe bueno ahi voy de vuelta ahi voy ahi voy y que hago con el fueguito? con que fueguito? el fueguito lo que hace es que aumenta la capacidad de la bomba explota y hace una explosión mas grande uy y ahi agarra el patine una cosa el patine hace que corras mas rapido yo voy a ir a buscar ate uno tomaaa yo me voy en busca de venganza para matar al bigotudo que esta ahi abajo ahora vas a ver bigotudo por despenestrarme mira que lindo fueguito agarralo oooza adios amigo guarda ahi esta vengue tu muerte araxi miren ahi ole voy por vos gordito aaa con perrito y todo guarda que te dejan una bomba ahi no puedo tengo que matar a alguien dale gordito metete no entiendo lo mataron al gordo lo mataron al gordo y a mi tambien no no lo mataron al gordo que guacho que es bueno dale encima te donde? agarraste la calavera estas maldito ahora vas a caminar todo lento voy a tratar de matar al gordo como sea como hago? se sacaron el conejo no entiendo para que los demás no me agarro a mi la maldicion ah tengo la peste ahi le di la peste a el donde estoy? ahi creo que te fuiste al cielo de los micro ahi voy 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 adios gordito adios gale me vengue tu muerte y la muerta de todos maldito bueno ya tenes una copa comamos una copa cada uno ahora vamos a la siguiente y pero ganan tres y bueno si tres hay que lograr completar hay que lograr completar las tres ah tres copas claro el que gana las tres copas si no seria empate de los tres el que llega a tres copas gana bueno ahora yo lo tengo hagamos por acá por acá ahora ya no le voy a dejar mi película a nadie ay maldito perro me tocó una cosa rara acá que puedo hacer? los veo es un fuego lo que tengo que hacer no no, otra cosa antes como hago? me volvi a vengar del bigotudo ay mori donde estoy? apareces en el costado ves? con una nave y le tenes que tirar bombas a sus compañeros y si logras matar a alguien volves ahhhhhh mori yo ahhhhhh mori yo queda afuera vamos por el gordo vamos por el gordo tirale tirale ahi voy ahi voy mirá salimos gordo ahhh le sacamos el bicho pero sigue vivo NOOOOO se acabo el tiempo osea que perdimos a los dos si ahora tenemos que mirar nada mas como como juegan gano el gordo que gordo de lo que diga jajaja vamos con la siguiente osea eso es hasta que alguien gane una copa hasta que ganen las tres copas uy que fuego largo jajaja tendria que haber puesto dos copas no? si pero me vas a decir que esta bueno super entretenido con unos super graficos en tres dimensiones me gusta el crash te gusta el crash te gusta el crash podemos tener un video de crash podemos intentar bajar el crash dale me tenes que enseñar a jugar eso asi porque yo nunca jugué al crash si me encontré un huevo no me lo agarre no 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 ahi esta y debajo hay otro huevo mas voy a poner esta bomba aca no me va a destruir ay me destruyó el huevo encima que mal quería poner una bomba algo para mori gordito mori voy por vos gordito voy por vos gordito adios gordito no me pateo la bomba el gordito ahhh ahhhh no quedamos afuera de huevo me empiezan a caer las cosas tenes que tener cuidado ahora tenes que esquivarlos dale sos vos contra el bigotudo nada mas es tu misión tenes que andar por el medio tratar de que no te caigan los objetos para ahi viene ahi viene pero no si te quedaste abajo de la y estaba negro te quedaste ahi bueno te piso pero que cuando se pone negro el bigotudo va a dos victorias y puede ser la victoria del bigotudo el bigotudo esta por ganar uh ya me agarre la maldicion nooo tengo la peste tengo la bueno pero apareces ahí en el costado todavía podes volver toma seguro por que no la puso ahi donde yo la queria poner ahi nooo pero ahi quiero ponerla como hago ahi por que se va para otro lado ahi voy por vos bigotudo ahi voy por vos bigotudo matias no me esta poniendo la bomba donde yo quiero ahi y bueno pero y bueno pero no la podes lanzar ahi porque lanza ahhh me mori por mirarte ahi lanción ves que vos si la lanzas rebota contra la lo que es el ladrillo y vuela mas lejos por eso no podias eso es una porqueria ahi esta ahi mataron al gordo y ganó el bigotudo ganó el bigotudo señoras y señores tenemos un nuevo campeon del bomberman 5 no somos nosotros y no somos nosotros no somos nosotros es con ustedes bueno hasta acá llegamos en el video espero que te haya gustado saludos y próximamente lo haré jugar en otras cosas perdí porque la tenia que ayudar a ella si no hubiese ganado es una gran mentira bueno muchas gracias adios a todos adios adios amigos